El Evangelio de hoy jueves nos invita a Jesús en algo tan hermoso, a no temer, no tenerle miedo a Dios. Creo que eso es interesante. El miedo pareciera que fuera característico de aquellos que son llamados a participar del amor de Dios, como tanto los presas y los profetas. Pero Jesús dice, oye, no tengan miedo. Teman más bien aquellos que matan el alma, que en el fondo no hacen perdernos. Jesús critica la actitud de los fariseos porque son hipócritas. Dicen una cosa, pero hacen otra. Hoy día siguen habiendo fariseos que hipócritamente llaman a la violencia, que llaman al desorden, que llaman al caos. Y eso hiere profundamente el alma de una nación. Cuando somos hipócritas para organizar los bienes, por la distribución de los bienes, cuánta hipocresía hay y no se hace una justicia y esto desemboca en otras hipocresías de violencia, no nos conduce a nada. Por eso es importante pedir al Señor que nos ayude a cuidar aquello que permanece, prevalece, aquello trascendente que nos hace estar en esta vida. Que el Señor nos bendiga.